¿Qué tal señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Lo primero, pedirles disculpas por esta voz tomada. ¿Quién no o quién no ha pasado ya este invierno por un principio de gripe o similar? ¿O una faringitis o ambas cosas, verdad? Bueno, pues yo obviamente no iba a ser menos. No he querido librarme de disfrutar de algo semejante. Así que insisto, les pido disculpas por la voz. De todos modos, el que menos va a hablar hoy voy a ser yo. Pero los que tienen que hablar, y esto es tendencia, es lo habitual, son los concejales del Ayuntamiento de Murcia que nos acompañan en esta tarde de lunes, el último lunes del mes de enero. Fíjense con qué velocidad se nos ha marchado ya el primer mes del año, no nos hemos dado cuenta. Da la sensación de que hace dos días que quitaron el árbol de la redonda y no hace ya unos cuantos más. En esta tarde del lunes 29 de enero ya se sienten en la mesa del estudio 1 de ROM. Casi todos los concejales, nos falta uno, ahora diré quién, aunque igual en este punto, resulta que ya llega en el momento en el que saluda al resto. Tengo a mi izquierda a la concejala, y además portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia, concejala de Juventud, que casi nunca lo digo, Rebeca Pérez. Rebeca, muy buenas, bienvenida. Muy buenas, muchísimas gracias. Vaya semana, ¿eh? Sí, intensa, intensa. Pleno, caso Roque, Roque Caso. Pues sí, pero bueno, todo volviendo a la normalidad. Vamos a quitarle los micrófonos, vamos a decirle a María Ángeles Moreno, Nicole, que acaba de llegar, por favor, que se sienten en aquel lado de la silla. Algunos, bueno, allá todos los pueden ver ustedes también, no solo seguir en directo a través de la radio, de la emisión que hacemos por internet en nuestra página web y en la app, sino también, como digo, los pueden ver en el streaming que estamos haciendo a través de nuestra página de Facebook, facebook.com barra Rom Murcia Radio. Sigo saludando Enrique Ayuso por el Partido Socialista. Enrique, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, para el PSOE también ha sido una semana, la pasada, bastante intensa, ¿eh? Estamos aquí, hemos empezado bien el año. Sí, ¿tú crees? Sí, sí, bueno, bueno, es una forma de verlo. Tengo a mi derecha también a Mario Gómez, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Mario, muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Nada, vosotros no sé si estáis tranquilos o no, ya no sé qué, ya no sé qué, no me aventuro a decirlo. Nosotros, como siempre, trabajando para los murcianos. Hablabas de semana intensa, nosotros nos gustaría que esa intensidad focalizase en el trabajo de los murcianos, repito, y no en tener que estar detrás del Partido Popular reclamándole lo que tiene que hacer de oficio. Primera andanada que deja Mario Gómez ahora tendrá respuesta, seguro, por parte del Partido Popular. Nacho Tornel, un placer tenerte aquí en la radio. Compañero, cambiemos Murcia, buenas tardes. Bueno, para vosotros, ¿tranquila la semana? No, no, ha sido una semana tensa. Tensa, tensa. Yo la he vivido físicamente un cierto cansancio porque ha sido una semana de contratiempos, de cosas inesperadas, bueno, de vuestro trabajo, y la verdad es que no ha cualquiera. Y representando ahora a Murcia está María Ángeles Moreno-Micol. María Ángeles, buenas tardes, bienvenida. Acércate al micrófono todo lo que puedas, le voy a pedir a mis compañeros que te dan el micrófono. ¿Qué tal? Ya, ya, ya se te escucha bien. Buenas tardes, bienvenida. Para ahora Murcia también ha sido una semana movida. En realidad lo ha sido para todos los partidos, ¿no? Independientemente de que el protagonista quizá principal haya sido, lógicamente, el Partido Popular. Sí, una semana llena de sorpresas, llena de no saber qué iba a pasar al minuto siguiente. Pero, bueno, pues es lo que tiene la política. La política es muy líquida, no es algo sólido. Lo que hoy está de una manera, en cualquier momento pasa cualquier cosa y cambia. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. ¿Generalmente para bien o para mal? Pues ahí, a veces para bien, a veces para mal, la política, bueno, mirando la historia de los países europeos democráticos y tal, hemos visto que siempre hay acontecimientos inesperados que cambian las cosas. ¿Quién iba a decir hace unos meses cómo va a estar la cosa ahora? No solo en Murcia, sino a nivel nacional. En fin, que es que la política, eso es lo que habría que aprender. La política es algo muy líquido, muy líquido. No es sólido, no. Eso de hacer tanta estrategia, tanto tasticismo, tan largo tiempo, en fin, todas esas luchas que se ven así, incluso internas, habría que pensar un poco más en que las cosas no son tan estáticas. Para algunos todavía es menos denso y todavía intentan vender humo de su política, ¿no? Y de todo lo hacen con una venta de humo, ¿no? Y un aparentar en lugar de una realidad. Ahora la información fluye muy rápido, ahora es muy difícil. En fin, los ciudadanos, yo creo que también los medios de comunicación están siempre pendientes. En fin, que yo creo que son momentos interesantes. Por aclarar lo que ha dicho Mario, que además de líquida es gaseosa, por la venta de humo de Ballesta y del Partido Popular. Ya lo concretamos, así lo dejamos claro. Por si acaso no se hubiera entendido. Bueno, si no anunciáramos las cosas, dirían que somos poco transparentes. Nosotros anunciamos aquello que vamos a hacer y aquello en lo que estamos realmente implicados. De hecho, pese a que han sido dos semanas prácticamente muy intensas, nosotros no hemos desatendido en ningún momento nuestros quehaceres. Hemos asistido a todas y cada una de las comisiones de pleno, de las juntas de portavoces y hemos antepuesto las instituciones a cualquier tipo de interés político. O sea que eso lo tenemos claro. Nuestra primera preocupación, la necesidad de los murcianos. Creo que esta mañana, esta tarde, perdón, el debate es muy abierto y me da la sensación de que es mejor que lo hagamos de este modo, si os parece correcto. Si yo veo que procede, que yo intervenga, pues lo haréis. Si no, no. Me gusta escuchar vuestros criterios y quizá algún planteamiento más. Iba a entrar Enrique Ayuso. Sí, iba a gastar una ironía. Transparente es el Partido Popular, tan transparente que incluso reconoce abiertamente en sus reuniones cómo utiliza la institución para contratar personas y que luego posteriormente no sean marranos y voten al Partido Popular. Mucha transparencia, demasiada transparencia. Ojalá, no que no hubiera transparencia, sino que esas prácticas, por supuesto, no se dieran en nuestro municipio ni en ningún sitio. ¿Y Mario también iba a decir algo, creo? Bueno, ya. Ya te lo ha quitado Enrique. No, no, no. En ningún municipio, efectivamente. Pero ni del Partido Socialista ni del Partido Popular. En ninguno. A mí me gustaría que todos fuesen transparentes, ¿no? En este sentido de que esas prácticas clientelares que todos sabemos que se han llevado a cabo, era el secreto o voces. Al final, lo que se ha puesto de manifiesto era algo que ya se sabía, lo único que no se podía o no se había demostrado, ¿no? Ahora, pues el concejal verbalizó lo que todo el mundo, repito, ya sabía. Pero no es algo casuístico, no es una casuística única y exclusiva del Ayuntamiento de Murcia, sino es algo que todos, en todos los ayuntamientos o en todos los municipios, los grupos de la oposición han venido denunciando desde años atrás, ¿no? El tema de las redes clientelares y cómo se utiliza el poder político en beneficio del partido en lugar de en beneficio de sus ciudadanos, ¿no? Es decir, que políticos llegan al partido, llegan a los gobiernos para servirse, para servir al partido en el que militan y no para servir a los ciudadanos. Eso yo creo que es una labor de todos, de cambiar las instituciones, cambiar el sentir y el trabajo de todos los partidos políticos cuando llegan al gobierno y verdaderamente ser transparentes en eso. Yo, ahora que están los presupuestos, que bueno, nos decían que no iban a dar los presupuestos ahora a final de enero, por lo tanto, todavía estamos a la espera. El único partido que está bloqueando los presupuestos municipales ahora mismo es el Partido Popular. Yo sí le pediría a la portavoz del Partido Popular, repito, pues que tenga bien un pequeño taller de formación para aclarar lo que es transparencia. Es decir, porque creo que la confunden, ¿no? Repito, la transparencia con vender humo, con vender lo que no se ha hecho, ¿no? Comentaba con los compañeros antes de entrar que se estaba vendiendo, bueno, pues cosas, actuaciones, San Esteban, la cárcel vieja, el AVE. O sea, en el Fitur ya se estaban vendiendo billetes de AVE y de avión. ¿Dónde está el AVE? ¿Dónde está el aeropuerto de Corvera, los aviones de Corvera? O sea, estamos vendiendo humo, no hay nada. Y son promesas electorales de hace una década. Por lo tanto, llegaremos a las elecciones del 2019 y vendremos, vendréis, más que nosotros, vendréis vosotros a vender lo que ya no vendiste en el año 95, hace 20 años. Voy a citar al alcalde de Cámara, que está muy presente estos días. Decía Cámara que todo lo que es transparente no se ve. Es verdad, será suya, sí, será suya. Según decía él, decíamos traslúcido y no transparente. No, nosotros, en todo este conflicto que ha habido, que es algo muy concreto, lo que interpretamos es que hay un agotamiento del Partido Popular como tal, de cara a su capacidad de gestión de lo público, al menos en el municipio de Murcia. Pero bueno, hoy hemos visto noticias del fiscal como defiende al que rompe los ordenadores en vez de buscar la verdad. Entonces, creemos que realmente hace falta un cambio de gobierno municipal. Y esto no es nada personal, quiero decir, no es nada porque ha salido el caso de un concejal que ha dicho esto, fulano, mengano o quien sea. Creemos que es una cuestión política. Entonces, hace falta ese cambio en el modelo de gestión de lo público, porque el Partido Popular está agotado, en nuestra opinión, agotado para esta función. Y creemos que se dan las circunstancias para poder llegar a ese objetivo. No son las ideales, ni mucho menos, pero se dan las circunstancias. Yo creo que la ciudadanía nos exige eso. Nos exige, por decirlo así, un poco simple, hablar menos y hacer más. Y María Ángeles Moreno, por parte de Abra Murcia, que tiene que añadir a todo lo dicho. Bueno, aparte de lo que han dicho, yo creo que lo que está molestando es ante un fin de ciclo, un fin de ciclo que además es lógico. Y cuando miran la historia, volvemos a lo mismo. Los partidos tienen un nacimiento, un auge y una caída. Entonces, son veintitantos años del Partido Popular. El Partido Popular ya está agotado, ha caído ya en todos los vicios, creo que está parasitado también. Y entonces ya está, bueno, pues terminal. Pero es ya por la propia inercia que tienen los partidos en un sistema democrático. O sea, ya haber aguantado en la región entre 20 y 30 años, pues ya, vamos, eso ya hace que, siento decirlo, pero es que hagan lo que hagan, están terminados, porque no van a poder superar ni los nuevos tiempos ni las nuevas… Es algo que habría pasado igual que cualquier partido que lleve, cualquier partido que lleve 30 años gobernando. Además, creo que eso es insano. Yo creo que la propia democracia, el sistema democrático intenta librarse de esa situación, porque tanto tiempo en un sillón, lo único que lleva es a caer en lo que ha caído el Partido Popular, que es en la corrupción y en fin, en lo que todos hemos estado viendo con lo que… Bueno, lo que ha dicho su concejal, si lo ha reconocido un concejal de aquí del Ayuntamiento de Murcia. ¿Puede dar la sensación de que Rebeca Pérez tiene mucho lo que contestar? Pero ahí me da la sensación que solo tiene que contestar una cosa. Bueno, yo creo que ya Roque lo dijo en aquella ocasión. Yo no estuve en esa reunión presente, pero sí que he tenido la oportunidad de escuchar los audios como todo el mundo. Y, francamente, lo ha reconocido Roque. Nosotros también. Se trató de unas palabras muy desafortunadas en un ámbito privado. Yo creo que eso también es importante y me sorprende, de verdad, que Enrique Ayuso haga alusión a este tema de nuevo, cuando saben reprobar al equipo de gobierno, pero sus miserias no. O sea, el otro día, en el seno del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, pusimos, el Partido Popular puso sobre la mesa el caso del alcalde de Calasparra, que no es el y tú más. Pero era un momento idóneo para haber demostrado la responsabilidad y la coherencia, porque hubo un alcalde que con micrófono en mano, con testigos y con actas, porque fue en la casa consistorial, reconoció haber enchufado a un concejal de Izquierda Unida. Pero en ese momento consideraron… Yo entiendo que para… Que siguiese siendo el tema de debate el tema de Roque, que no tenemos ningún inconveniente. Me imagino que lo será a lo largo de mucho tiempo y aquí estamos para contestar a lo que haga falta. Pero creo que perdieron una oportunidad de oro, de oro, para haber reprobado también a ese alcalde que ahora es diputado regional. Que es diputado regional y que reconoció en el pleno de un ayuntamiento de Murcia haber colocado en una empresa municipal a un concejal de Izquierda Unida y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Y la única justificación que hemos oído es que el pedano, bueno, el alcalde en este caso, quería contratar a gente del municipio de Murcia. No, del municipio de… Del municipio de Calasparra. Pues sí, pues a eso me refiero. Pero en cualquier caso no ahora cuando… Si no es ir y tú más, perdona por darle vivacidad al debate, si no es ir y tú más, no sé lo que será, pero yo lo veo ir y tú más. Salió ese día en prensa y era de actualidad. Sí, sí, claro, claro. Era de actualidad. Era de actualidad porque salió en la prensa un caso que la misma prensa decía que había ocurrido hace siete años, en el año 2011. Primero. Segundo, que no fue en una reunión interna, que fue en un pleno del ayuntamiento. Nadie lo ocultó porque fue público. A viva voz. Público, a viva voz, fue público. Y que me imagino… Más sangrante aún. Bueno, más sangrante o menos sangrante, según como lo quieras ver, pero que en cualquier caso ocurre en Calasparra, ocurre hace siete años y me imagino que los concejales del Partido Popular en aquel momento pues ya lo denunciarían, lo llevarían a los tribunales, harían lo que consideraron oportuno porque aquello ocurre, esas conversaciones están ocurriendo. Luego, posteriormente, siete años después, el alcalde de Calasparra ha dado sus explicaciones y ha dicho que en ningún momento es cierto eso que se interpreta así, que ya pidió disculpas posteriormente en otro pleno. Nosotros lo que rechazamos el otro día en el pleno de Murcia fue la urgencia. Entendíamos que no tenía ninguna urgencia hablar de algo que había ocurrido en otro municipio hace siete años y que, desde luego, lo único que pretendía el Partido Popular era lo que se aparenta con facilidad, no hay que ser muy inteligente para ver lo que pretende el Partido Popular, y es intentar ocultar muchos casos de corrupción, no uno, muy probablemente no estamos hablando de un caso. Desgraciadamente en Murcia, por lo que escuchamos todos los días, estamos hablando de decenas de casos que no ocurrieron hace siete años, sino que están ocurriendo en el momento actual. Por lo tanto, el desequilibrio es brutal y, bueno, los intereses del Partido Popular de desviar la atención, yo los puedo comprender, pero no porque tengáis mucho interés en desviar la atención tenemos todos que desviar la atención. Aquí ha habido un concejal del Partido Popular, del equipo de gobierno, además un concejal muy representativo del Partido Popular, muy importante en el equipo de gobierno del Partido Popular, que ha dicho lo que ha dicho, y lo ha dicho con una claridad brutal. Y, por lo tanto, lo que cabe es investigar los hechos, investigar los hechos, comprobar la veracidad, que todo parece indicar que son muy ciertos, y sacar conclusiones. Yo quiero ligar mi comentario con lo que ha señalado Nacho Torner hace un momento. Es una manera de gobernar que tiene el Partido Popular, porque no estamos hablando de un caso, estamos hablando de decenas de casos. Probablemente es un modus operandi, que es la expresión que se está utilizando estos días, que desgraciadamente la única solución que tiene es apartar, no a Roque Ortiz, sino apartar al Partido Popular del gobierno de la Glorieta. Y ese, desde luego, va a ser el objetivo del Partido Socialista. ¿Te refieres que va a ser el objetivo, Enrique, y intervengo en este momento? O sea, directamente vosotros ya habéis dejado claro que abogáis por una moción de censura y lo mantenéis. En los próximos días presentaremos una moción de censura. Por supuesto, la vamos a llevar a todos los grupos políticos de la oposición. Solo saldría si tiene mayoría absoluta. Solo se debatiría incluso si tiene mayoría absoluta. Y, por lo tanto, pues, por supuesto, vamos a presentar al resto de los concejales de todos los partidos políticos de la oposición un documento y vamos a pedir que lo apoyen para intentar resolver el problema de fondo, que es un sistema corrupto. Ahora traslado la propuesta que deja encima de la mesa y que presentará, como acaba de explicar Enrique Ayuso en el consistorio en breve, en unos días, al resto de concejales aquí presentes en el estudio para que nos den su respuesta, porque imagino que, obviamente, algo tendrán que decir. Pero sí que quiero dejar dos cuestiones muy claras. La primera es que lo del juego del y tú más, la verdad es que es feo, es que es desagradable. La pifia de Roque, la pifia de Roque es lamentable. Fíjense que yo le tengo aprecio a Roque Ortiz, mucho y él lo sabe. Y es de verdad que es criticable, claro, que va a decir el Partido Popular como para no criticarle, ¿no? Bien, esto en primer lugar, la pifia del alcalde de Galas Parra hace siete años es lamentable. No me atrevo a calificar una más lamentable que la otra. Eso lo dejo para los que hacen política, porque yo no hago política. Eso es entrar en el juego del y tú más, ¿no? Es decir, uno dice, no, es que aquellos, bueno, es que ya probablemente más la tuya que la mía. No, la tuya más. Esto no nos conduce a nada. Y a la ciudadanía no le apetece escuchar eso. La gente no quiere ese y tú más. Se lo digo yo a los partidos aquí presentes, en este caso, al PSOE y al Partido Popular. Son pifias. Y ya está. Y las pifias se tienen que castigar. Y la pifia de Roque se ha castigado. Y desde luego el más dolido, seguro que es lo que Ortiz, no tengo la menor duda, después lo será el alcalde y que cada uno haga su lista. Y en el Partido Socialista, pues seguro que también tienen que hacer acto de contrición. Me imagino, por lo de Galas Parra y no sé si también por alguna cosa más. Pero no es algo en lo que te va a adentrar yo. Lo que sí que quiero trasladar a la mesa, primero, es lo que ha dejado Enrique a propósito de la moción de censura. Y lo segundo, ¿no creéis que también ha habido una parte de teatrillo político francamente notable en toda esta historia? ¿No creéis que habéis gestionado desde los partidos? Y hablo ya como ciudadano. Lo que he visto desde fuera a mí me ha dado la sensación de que se podía haber utilizado de otra manera. ¿Me permitís la crítica como ciudadano, ya no como comunicador, de verdad? En serio, si me lo permitís. Porque para todos, ¿eh? Hablo de los cinco partidos. Bueno, atendiendo a la cuestión primera, la cuestión de la moción de censura no es la primera vez que se plantea. Seguro. Ya lo hemos comentado otras veces. Hemos comentado los motivos por los que todos creemos que hace falta un cambio de gobierno. Efectivamente, esto no es una cacería personal, ni mucho menos. Faltarle al respeto a las personas, jamás. Jamás. Y esto no es coleccionar trofeos de caza y tenerlo en la pared. Hemos cazado. Esas son cosas que, por lo menos, con nosotros no van. Pero sí hay una cuestión política, ¿no? Y es que este gobierno, pues creemos que está agotado y que esos procedimientos, que vienen de 24 años atrás, pues no son desde luego los más idóneos. Por lo tanto, nosotros apoyamos, como hemos apoyado estos últimos dos años y medio, cada vez que nos hemos sentado a hablar, hemos apoyado la necesidad y la exigencia que queremos de la ciudadanía por esa moción de cesura. Que no es un paso fácil ni de lejos, ni de lejos. Que es un riesgo. Que requiere un... Claro, es afrontar la responsabilidad de gobernar una ciudad entre cuatro partidos. Y no es cuestión de hacer cualquier cosa. Para hacer cualquier cosa, estamos quietos. Y la segunda cuestión, yo creo que hemos actuado con responsabilidad y con seriedad. Lo que no podíamos hacer era no actuar. Lo que no podíamos hacer era no reaccionar ante una cuestión que ha consistido en verbalizar lo que estamos viendo en los barrios y pedanías. Algunos de los concejales del Ayuntamiento de Murcia nos recorremos los barrios y las pedanías. Y entonces vemos lo que ocurre. Y algunos, antes de ser concejales, hemos estado en los barrios en los colegios, en la AMPA, etc. Entonces conocemos lo que hay. Y hemos conocido a muchas familias que no teniendo dónde acudir para poder trabajar han encontrado en el Partido Popular ahora, antes en el PSOE, alguien que le ha hecho una mano. Bien, esas realidades, que yo no las califico, están ahí. Pero hacer de eso un procedimiento político, eso es un peligro. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Nacho. María Ángeles, moción de censura, lo primero. Sí, bueno, primero, antes de la moción de censura, a mí sí me gustaría decirte, yo no creo que haya habido ninguna exageración. Es que esa era la segunda, pero bueno, si quieres empezar por esa, adelante, no hay ningún problema. Sí, ninguna exageración ni nada. Es que a mí, a ver, a mí el señor Roque Ortiz me da igual. Me da igual quien dijera lo que se ha dicho. Es que aquí estamos ante una afirmación y es de que hay gente que, por los motivos que sean, me da igual, parece ser que le debe el puesto de trabajo al PP, y que cuando llegan las elecciones les pide que le devuelvan el favor y les den sus votos. Eso, lo que está poniendo sobre la mesa es que estamos en un sistema de los que nos echamos la cabeza, como estos que vemos en países subdesarrollados. Que sí, que sí, eso lo has explicado antes, lo habéis explicado todo antes. Es que, a ver, no se trata de... Yo hablo de la puesta en escena que habéis hecho los partidos a propósito de eso. Pero si es que yo creo que la puesta en escena se ha quedado pequeña. Es que eso es una barbaridad. Es que estamos hablando de que se está vulnerando el sistema democrático. Se está hablando de que alguien va... Igual no me estoy explicando bien. Se está hablando de que alguien va a las elecciones y va con ventaja porque ya lleva votos cautivos. O sea, es que es una cosa muy grave. A mí me da igual que haya sido el Roque Ortiz, que hubiera sido el PP, que hubiera sido el PP. Cualquier partido que gobierne y que reconozca que lleva votos cautivos y que está comprando votos... Bueno, es que aquí volvemos al disputado voto del señor Calle. Bueno, pero ¿dónde estamos? ¿Cómo no vamos a echarnos las manos a la cabeza? Es que a mí me parece todavía que ha sido poca la cosa. No lo estoy explicando bien. Voy a darle una vuelta en mi cabeza por si acaso lo explico encima de la mesa. No, es que ha dicho que si vamos teatralizada de Marseo. Yo creo que lo habíamos teatralizado de Marseo. Yo creo que ha habido un teatrillo, es mi opinión. Es que a mí me ha parecido todavía... Mi opinión me ha parecido un teatrillo, además lamentable. Te quiero decir que tendrá que incluso... Creo que incluso va a entrar la justicia a ver esto. O sea, imagínate si es grave la situación. Entonces yo creo que, bueno, el reconocimiento de ese hecho. Pero luego también sobre lo de la moción de censura, contestarte que... Bien, está bien, pero la moción de censura... Pero presentar una moción de censura por esta situación, yo lo que me pregunto es si es que el PSOE no sabía que esto estaba sucediendo. Porque eso, que estaba sucediendo esto, lo sabíamos todos y lo sabemos desde hace mucho tiempo. ¿El qué? Que estaba sucediendo lo que Roque dijo, que había... ¿Y si sabíais eso? ¿Por qué no habéis actuado antes? Bueno, todo el mundo lo intuía. Es que no vale con intuirlo, ¿no? Tendría que demostrarlo. Tienen las pruebas, pero si te sale un señor ya diciéndolo, ¿cuántas veces hemos pedido nosotros la moción de censura? Y ya, antes de la investidura... ¿Tú crees que en política vale intuir? Cuando el Partido Popular no empezó a gobernar, no consiguió la mayoría, ya dijimos que él no debía de gobernar, porque era un partido agotado y además que tenía prácticas que no eran las que se debía detener, que tocaba cambiar. Ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos apoyaron el no darle a Ballesta esa investidura. Entonces, ahora no estamos ante algo nuevo. Y eso lo sabéis vosotros, Enrique. Nosotros siempre hemos estado diciendo que nunca debió de coger en este mandato el gobierno del Partido Popular, que los partidos de la oposición debían de haber gobernado. Y estamos totalmente de acuerdo. Ahora no es nuevo el gobierno de la moción de censura. Y desde el principio, como saben, Ángeles, desde el principio el Partido Socialista ha estado dispuesto a una alternativa de gobierno diferente. Nosotros nunca hemos visto con buenos ojos que siga gobernando el Partido Popular. Ballesta ha querido dar una imagen de una persona diferente a las etapas anteriores y acabamos de ver que las prácticas anteriores en este asunto, en este asunto de estas contrataciones, siguen produciéndose en el momento actual. Por eso también quería comentar que la salida de Roque Ortiz, y por cierto, entre paréntesis, persona para la que yo tengo un grandísimo respeto y personalmente además tengo simpatía hacia él, porque es una persona accesible y entiendo incluso que es una persona eficaz en su trabajo, pues la declaración, la sinceridad, el ataque de sinceridad de Roque no se resuelve, en mi opinión, con la salida de Roque Ortiz del Ayuntamiento. Porque Roque Ortiz no es el responsable único de eso. Él dice lo que está ocurriendo, él incluso le reprocha a sus compañeros que no sean más beligerantes con esta cuestión, pero evidentemente no se trata solamente de un asunto que le afecte a esa concejalía. Afecta a todo un equipo de gobierno, a más concejalías, a más empresas, empresas que trabajan para otras concejalías, por lo tanto, el que eso se diga en una reunión, por muy privada que sea, ha dicho Rebeca, pero que se diga en una reunión y que absolutamente nadie levante la mano para decir, bueno, vamos a ver, Roque, esto es una broma, no has querido decir eso, o sea, nadie desautoriza esa frase, evidentemente nos hace pensar que estamos hablando de un problema muy serio, muy de fondo, y por eso es necesario actuar de una manera intensa. Que no lo hayamos denunciado antes no quiere decir que no lo fuéramos a denunciar. También quiero decir eso. También quiero decir eso. Paso en tu derecho de decirlo. Yo simplemente hablaba de lo último que ha comentado María Ángeles, ¿no? Intuíamos. No sé, yo creo que con intuir... Bueno, ahora hay un reconocimiento, que eso es un paso más. Sí, sí. No solo ya es una intuición, una sospecha, que habrá que demostrar, hay un reconocimiento, y eso evidentemente es un paso más. Nosotros hemos llevado en este mandato, ya tenemos varios casos en fiscalía, por la corrupción del Partido Popular. Sí, sí. Algunos de ellos desestimados también. Y muchos ya, y algunos incluso bajo secreto de sumario. Mario Gómez, aquí Ciudadanos tiene mucho que decir. Luego le pregunto a Enrique Ayuso, para el Partido Socialista, qué pasará este año con los presupuestos. De momento quiero conocer, en el caso de que no se apruebe una moción de censura y salga adelante. Mario Gómez. Fíjate si era eficaz, que hablábamos de la eficacia del concejal, sobre todo para el PP, me imagino. Bueno, esto nos estamos centrando en acuérdese, que se acuerden, que no se olviden, que si se olvidan son unos marranos. Pero no nos estamos acordando ahora nosotros y estamos olvidando ahora nosotros las otras frases que dijo, de que pásenme ustedes todas las obras de alumbrado y tal, que yo voy a hacerlas, voy a ejecutarlas, no voy a contar con nada ni con nadie, y voy a realizarlas sin ningún procedimiento legal, vigente o algo así, vino a decir, ¿no? Por lo tanto, fíjate si es eficaz. Por supuesto eso lo tendrán que aclarar. Yo coincido con vosotros, de que ahora mismo estamos viendo el declive, ya la cuesta abajo, el final de ciclo de un Partido Popular que ya está caduco. Pero esto que está pasando no es casual. Eso viene de ese fin de ciclo en donde el Partido Popular no supo en su momento adaptarse y no ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias. Algunos hablaban de la nueva política, que no iba con ellos. Bueno, pues yo no sé si va con ellos o no va con ellos, si nos adaptamos o no, pero nos tenemos que adaptar a la transparencia y nos tenemos que adaptar a las nuevas formas de hacer política, a esa participación. Y eso no supo hacerlo, repito, el Partido Popular cuando nosotros llegamos y le dimos la oportunidad de llegar a acuerdos, de dar un cambio, un giro a las juntas municipales para que éstas fuesen verdaderos órganos de participación ciudadana. Eso significa que estáis más cerca este año, entonces... Y le pedimos que quitase a esos pedanios viejos, antiguos, que llevaban muchos años ya, donde tenían... Cuidado que voy. Cuando digo viejos, digo con años de experiencia en las juntas municipales, no me refiero a lo personal. Que eran los que manejaban la red clientelar de las pedanías. Y una cosa importante era romperla, romper esas redes clienteles. Nosotros le ofrecimos llegar a un acuerdo al Partido Popular y no quiso aceptar aquella propuesta que le ofrecimos. Que era simple, nosotros no pedíamos nada en aquel momento, nada más que quitase a aquellos pedanios que estaban más de ocho años en las juntas municipales y no quiso hacerlo. Por lo tanto, nos obligó a hacer un cambio y estuvimos hablando para hacer ese cambio en las juntas municipales porque el Partido Popular se negó a hacerlo. Si llegamos y rompimos esa red... Y rompimos... No me va a dejar hacer la pregunta. No me va a dejar hacer la pregunta, ¿acordaos? Que si no hubiera obligado, Mario... Que si no, no estaría condenando con nosotros. Que si no hubiera... Que si no os hubiera obligado... Y bueno, se obligó porque el Partido Popular no quiso adaptarse y no quiso regenerarse. Lo estamos viendo. Que le cuesta mucho trabajo regenerarse. Se abraza la corrupción e intenta mantenerlo por todos los medios. Luego, cuando... Por eso hay que quitarlos. Luego llegamos y sacamos la Comisión de Investigación de los campos de fútbol, ¿no? De los mantenidos centros deportivos. Y salió que también los pedales de las juntas municipales las gestionaban a su antojo. Eso lo saqué yo dos años antes. Bueno, pues haberlo denunciado. ¿Por qué no lo denunciaste en las adjudicaciones directas? Para eso no hacía falta que no hubiese mayoría absoluta. Ha venido Ciudadanos, ha tenido que venir Ciudadanos a dar esos grandes cambios. No digo que con vuestro apoyo. Pero cuando ustedes estaban, no se vieron cambios significativos a pesar de que se podían haber hecho muchas cosas sin necesidad de que no hubiese mayoría absoluta. Con mayoría muy absoluta de Partido Popular. Denunciar las adjudicaciones directas, denunciar las adjudicaciones... Antes de que intervengan... Ahora es mi turno. Ahora es mi turno. Y yo ser respetado. Y yo ser respetado. Y yo ser respetado. Y yo ser respetado. Mario, pero lo que no sé... No, no, perdón. Y nos respetamos todos. Pero no podemos estar... Disculpa. Yo creo que no hay interrumpida a nadie, por favor. No podemos estar acusando al Partido Socialista de llevar a la Fiscalía muchos casos y al mismo tiempo decir que hemos estado... Yo no he dicho... Que no hemos hecho nada. Que no hemos denunciado nada. Yo no he hablado de que vosotros habéis llevado a la Fiscalía nada porque no sé lo que habéis llevado a la Fiscalía. Denuncias en los juzgados del Partido Socialista por gestiones del alcalde de Cámara ha habido muchas. Enrique, déjale... Por aclarar. Es decir, son cosas... El tema de las adjudicaciones de las cantinas, la gestión de los campos de fútbol, que no pasaba el dinero por la caja única de la Administración, todo eso se podía haber denunciado en tiempo y forma y no hacía falta que el Partido Popular no tuviese mayoría absoluta. La cesión ilegal... No, lo llevas a la Fiscalía, lo llevas al juzgado, lo denuncias y sale. Si eso es algo tan evidente, ¿vale?, que eso es de juzgado de guardia. Mario... Voy terminando ya. Vamos a la cesión ilegal de trabajadores. Tampoco hace falta poner una denuncia en un juzgado. ¿Sabes lo que nos ha costado a nosotros, a los ciudadanos? Denunciar eso. Irnos a la inspección de trabajo que está en este mismo edificio y denunciarlo. Previamente advertimos al Partido Popular en mesa de contratación y os advertimos a todos y todos lo negasteis. Todos asumisteis esa cesión ilegal de trabajadores y volvisteis a votar a favor de que se contratase el servicio de estadística. Nosotros denunciamos y pusimos de manifiesto que esa cesión ilegal de trabajadores venía motivada por los múltiples contratos, los múltiples falsos contratos de servicios que estaba haciendo durante años el Partido Popular, mantenido por el Partido Socialista y por Izquierda Unida en su día. Todo eso al final es el cambio que está trayendo es el cambio que está trayendo los ciudadanos a la gestión política. Mario se está poniendo la venda antes de la herida. Da la impresión. Efectivamente. Por lo que va a venir ahora. Ya lo veréis. Mario, sabes lo que te voy a preguntar, ¿no? No, sorpréndeme. Seguro. Pero me vas a obligar a que te lo pregunte. Yo te lo pregunto. Con todo lo que has dicho y según lo que ha dicho Enrique Ayuso, lo que todos sabemos ya que en definitiva que se va a presentar una moción de censura la va a apoyar Ciudadanos. Claro, claro que sí. Nosotros lo que no vamos a apoyar es la corrupción en los gobiernos. Eso es lo que no vamos a apoyar. No te vayas por el reino. Y nosotros seguiremos trabajando como estamos trabajando para cambiar la gestión municipal y para cambiar los órganos de participación ciudadana en la Junta Municipal con el fin de hacerlas más participativas y que el dinero llegue a todos los ciudadanos. Yo creo que si estoy preguntándole a Mario hasta las 6 de la mañana lo mismo de formas distintas pero si no me dice ni sí ni no. Con la buena intervención que ha hecho al principio. Mario, voy a preguntar de otra manera. Espérate un segundo, Enrique, verás. Ahora que no nos oye nadie, Mario, escúchame una cosa. No me digas sí o no, ¿vale? Pero os vais a plantear a lo mejor esta vez con más intensidad la posibilidad de apoyar esa moción de censura. Repito, si es que nosotros lo que tenemos que apoyar y tenemos que ir todos a una es a gestionar, a obligar a que se gestione mejor la administración pública y eso es lo que estamos haciendo. Ahora lo que toca... Ya dije hace dos semanas que lo que tocaba era la destitución, el cese de Roque Ortiz. Ahora lo que toca es investigar... Eso es el trofeo. No, no, no es el trofeo. Eso es el trofeo para colocarlo. Lo siguiente es la Comisión de Investigación para averiguar qué ha pasado, qué errores se han cometido con el fin de que esto no vuelva a pasar y garantizar de que esto no vuelva a pasar y garantizar de que las concesiones tienen la obligación y pueden hacer su servicio en las mejores condiciones sin la injerencia de los concejales de turno. Ha lanzado un órgano que no puede asumir. Y que los trabajadores de la Comisión de Murcia van a hacer lo que no quieren hacer y que sean libres. Enrique, luego te dejo la pregunta. Como no tengo yo muy claro el apoyo de Ciudadanos, igual es una deducción mía, pero como no la tengo muy clara ya te tengo que preparar para la pregunta que ya sabes que es si el PSOE aprobará los presupuestos cuando sale como hizo antes. Bueno, son un montón de cosas en las que tengo que hablar. El micro es tuyo, para ti sola. Hablamos también de pedanías. Jus, me gusta poner sobre la mesa que parece mentira que a veces se hable de que hay mucha participación en las pedanías. Yo te puedo asegurar que desde los 13 años estoy yendo a los plenos de las juntas municipales. ¿Qué cosas tienes tú también? ¿A los 13 años yéndome a los plenos? Desde los 13 años. Y te puedo asegurar que siempre he visto mucha participación. Y ahora vemos como un año y medio después, bueno, dos años y medio casi después de la toma de posesión, yo veo un poquito menos de participación. Es verdad, hubo la incorporación de nuevas fuerzas políticas, las distintas juntas municipales y eso lo vemos todos porque todos acudimos a los plenos. Plenos muy multitudinarios al principio y luego todo se va normalizando y baja un poquito la actividad. Yo he visto plenos en juntas municipales de varios mandatos atrás donde participaba muchísima gente. Había momentos donde participaban más momentos donde participaban menos. Me parece un error, de verdad. Yo sé que Mario no lo hace con esa intención, pero hablar de pedanios o de vocales viejos o antiguos me parece un error teniendo en cuenta que ahora mismo Ciudadanos tiene en su fila a muchísimas personas que han estado durante muchísimos años en las filas del Partido Popular. Muchísimo. Podemos empezar por donde tú me digas y te hago una relación. Yo no creo que haya ni una nueva ni una buena política ni una forma si que regenerando y poniendo a gente muy guapa menor de 18 años o mayor de 18 años esto va a ir a mejor. Yo creo que de eso no se trata porque aquí hay pedanios y vocales que llevan muchísimos años y que han hecho su trabajo de forma absolutamente ejemplar. De verdad, absolutamente ejemplar. Y creo que hay mucha participación y creo que en años anteriores también ha habido mucha participación. Con respecto a lo que ha dicho María Ángeles decirle que si ya tenía tan claro antes de empezar bueno, antes de incluso tomar posesión que ellos hubieran estado de acuerdo o dispuestos a presentar una moción de censura en un equipo donde el 70% de las personas que lo componían eran personas nuevas que nunca habían estado relacionadas con el equipo de gobierno de Glorieta pues poco más tenemos que decir si no nos han dado ni una oportunidad cuando yo creo que no hay medida que aporte más transparencia a este equipo de gobierno que la incorporación por decisión del alcalde en este caso de que los grupos políticos los distintos grupos políticos tuviesen representación en la mesa de contratación eso es absolutamente importante porque ellos tienen acceso a toda y cada una de las contrataciones saben perfectamente que a partir de 9.000 euros tiene que salir a concurso público y debajo de eso firma el rey o sea lo saben perfectamente y tienen acceso a todos los pliegos de condiciones y hay algún grupo político que no ha asistido a la mesa de contratación esa es la importancia que le dan a los proyectos estratégicos que salen por ejemplo de la mesa de contratación que luego estamos muy dispuestos a criticar el proyecto de peatonalización de Alfonso X cuando no hemos estado en la mesa de contratación que era el momento de paralizar o poner sobre la mesa alguna deficiencia que pudiese tener ese proyecto me parece impresionante de verdad y os puedo asegurar que nosotros hablamos de que tenemos poco músculo que estamos en situación terminal pues nada más lejos de la realidad te puedo asegurar que tenemos la misma ilusión las mismas ganas que el primer día que el primer día pues sí que Roque deja un hueco importante es una persona súper eficiente yo creo que que ha defendido su trabajo con vehemencia que muchísimos de los proyectos que vamos a ver ya salir porque nosotros no vendemos humo si hemos vendido el plan director de San Esteban es porque estaba el plan director si hemos vendido como ellos dicen el concurso de la cárcel vieja es porque ha habido un concurso y había que comunicarlo ¿por qué no comunicarlo? de todo lo que has dicho hay varias cosas que me interesan pero hay una fundamentalmente en la que quiero incidir hablas de la ilusión del Partido Popular en el ayuntamiento en particular te tengo que preguntar porque es Vos Populi que el alcalde ha estado muy afectado por este tema ¿a día de hoy podemos decir que el señor Ballesta ha recuperado la moral y la fuerza suficiente como para comandar la nave? vamos a ver no la he perdido te lo puedo asegurar porque he estado muy cerca del alcalde todos estos días no hemos visto absolutamente todos los días de la semana y sí que el alcalde puede imaginar que a él le unía a Roque una relación personal profesional durante muchísimos años creo que 20 o algo así y se ha visto muy afectado anímicamente se ha visto afectado yo creo que incluso ha perdido peso en pocos días pero evidentemente el alcalde ha sabido anteponer las emociones a la responsabilidad sabíamos que si esta situación se mantiene en el tiempo pues se podrían llegar a bloquear proyectos estratégicos y el alcalde quiere continuar con nuestro proyecto de ciudad de hecho estamos contentos de que muchos de esos proyectos estratégicos que van a ver la luz en breve en breve vayan a llevar el sello de Roque porque lo que yo creo que todos estaremos de acuerdo es que ha trabajado sin descanso era el primero llegar y el último en irse de este ayuntamiento de Murcia si hubiera estado si hubiera estado más veces no lo quería decir Rebeca déjame perdona ¿quieres añadir algo más? ¿alguna cosa más de las que quieras responder? yo creo que ya las tienes casi todas pues tomaba nota de muchas era difícil también contestar a todos en cualquier caso si quieres hacerlo retomas la palabra cuando lo quieras Mario este último punto al que ha contestado Rebeca Pérez es importante para Ciudadanos digo el saber que el alcalde está fuerte para afrontar lo que queda de mandato ¿puede influir eso a la hora de decir oye nos planteamos la moción de censura ¿o no? vamos a ver yo lo he dicho por activa y por pasiva y en distintos medios vamos a ver tras la crisis de la glorieta del partido popular escribía en otro día un artículo de opinión creo que ha salido hoy volvemos a tener una nueva oportunidad para reflexionar y para que todos los partidos estemos unidos ¿no? y trabajemos juntos ¿qué trabajo te cuesta contestar malas preguntas? no pues te estoy contestando y repito la ciudadanía no se ha puesto en el gobierno con la distribución de concejales que hay para garantizar que haya esa transparencia y esa voluntad de acuerdos en beneficio de todos cada uno con su idea cada uno con su singularidad pero en beneficio de todos y eso es lo que nos ha puesto y lo que nos ha mandado la ciudadanía y ahora mismo después de lo que ha pasado bueno pues esta crisis no se cierra hay que seguir investigando hay que seguir analizando la situación con el fin de poder localizar donde ha fallado este sistema o bueno o lo que ha creado el partido popular en nuestra localidad para garantizar que no vuelva a suceder ¿no? y ahora tenemos que intentar luchar todos juntos con ese enemigo común que es la corrupción para garantizar que no vuelva a suceder y dejarnos de lado tú lo hablabas antes de que si hemos dado mal imagen o no lo sé bueno yo creo que dejar de lado esa guerra de guerrillas eso creo yo esa lucha de sillones y poner por delante digamos lo que verdaderamente el interés del ciudadano se acabó es que es así a mí se me gustaría dejar muy claro que nosotros estamos totalmente dispuestos a esa comisión de investigación no será la única que hemos abierto en estos dos últimos años y medio de dos años y medio por supuesto no tenemos ningún problema además queremos que la relacionada con los trabajadores en las contradas del Ayuntamiento de Murcia sea presida por Susana Hernández nos gustaría especialmente que eso fuera así pero vamos a facilitar la documentación de forma inmediata para que todo el mundo que sea algo rápido incluso que podamos extraer conclusiones de forma muy rápida porque nosotros ya hemos sacado nuestros cálculos y podemos asegurar que en ningún momento sea de alguna manera mejorado aquellas pedanías donde gobierna el Partido Popular presupuestariamente ni en temas de alumbrado público ni de obra pública que se ha realizado nosotros ya tenemos los datos pero bueno queremos que sea la propia oposición quien pueda trabajarlo para que no quede duda ninguna quede duda ninguna del trabajo de este equipo de gobierno que ha sido responsable y riguroso en cada uno de los momentos y por eso queremos que sea algo rápido que se haga en un plazo muy cortito de tiempo y por supuesto van a tener toda la predisposición para facilitar la información y resolver este tema lo antes posible Antes de darle paso a María Ángel solo quiero hacer una pregunta tengo una curiosidad ¿por qué habéis insistido tanto en el Partido Popular en que sea Susana Hernández la presidenta de esa comisión? Nos parece realmente interesante que sea ella nos parece interesante y creo que bueno que se va a poder trabajar intensamente con ella como presidenta sobre todo ella marcará los tiempos es lógico y bueno ¿me he perdido un capítulo? no que la pregunta esa no la hemos hecho yo creo que se la ha hecho todo el mundo se la ha hecho todo el mundo sin interés por Susana es evidente que interés tienen después de la junta de portavoces a la que Susana salió sin dejar a Roque comparecer que eso fue también muy bueno que la oposición la oposición en bloque nos pidiera la comparecencia de forma urgente de Roque Ortiz el alcalde no, no, no de Roque Ortiz de Roque Ortiz porque lo pone y ni siquiera lo dejaran comparecer es verdad que salió a los pocos minutos salió Susana Hernández de esa junta de portavoces y dijo a los medios que iba a pedir una comisión de investigación y nosotros por aquella razón y por otra queremos que ella presida esa comisión yo no tengo intención de ser presidente de esa pero que ya la habíamos pedido nosotros antes yo creo que no te importará y hay tres no, no, a mí no me importa simplemente tenía la curiosidad pero no me importa no siendo del Partido Popular no tenemos ningún inconveniente en que sea en que sea cualquier otro concejal quien lo sabe quien lo sabe seguro que el PP tiene buenas razones para ello bueno, yo sobre lo de que procediera la comisión lo decidirá la comisión no lo va a decidir el Partido Popular creo que lo va a decir ningún partido de forma autónoma no, 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 está claro han dejado claro que es una propuesta bueno, eso es una cosa luego yo sí quería solamente puntualizar dos cosas en cuanto a lo que ha dicho Mario de batallar contra la corrupción Mario, te recuerdo que aquí tenemos el anterior alcalde que no está de alcalde está en su casa que termina imputada bueno, termina está incluso acusado tiene, bueno todo lo que tiene pendiente bueno, aquí ha habido gente luchando contra la corrupción desde hace muchísimo tiempo y en circunstancias muy adversas en la política y desde fuera de la política ¿vale? entonces que no venga ahora Ciudadanos aquí a parecer bueno, si no está el secretario del Partido Popular es gracias a Ciudadanos bueno, pero lo que te quiero decir es que no puede no creo que Ciudadanos pueda coger aquí la bandera de luchar contra la corrupción fue una condición del acuerdo que tuvo Ciudadanos a cambio de votar a Ballesta a cambio de votar a Ballesta no creo yo que Ciudadanos aquí pueda coger esa bandera obviando simplemente digo lo que hay lo he hecho y luego solamente puntualizar una cosa yo creo que se ha perdido un poco o se está perdiendo un poco la visión cuando se está preguntando si Ballesta está fuerte cómo está el Partido Popular bueno, permíteme es mi pregunta que sí que he perdido la visión no pasa nada no, digo al contestar al contestar al contestar no, preguntar por Dios hay que preguntarlo todo estamos hablando de un suceso que no viene del exterior aquí hay que recordarle al Partido Popular que quien ha filtrado todo eso y quien lo ha puesto y lo ha aireado es gente del propio Partido Popular a mí es que me parece relevante saber si el alcalde y luego además todos hemos visto las declaraciones de López Mira referencia a Ballesta aquí lo que estamos ante una lucha interna el Partido Popular tremenda y que el golpe no hace falta recordarlo que quien se lo ha dado a Ballesta ha sido alguien que estaba en esa reunión privada como dice a mí me gustaría aquí intervenir porque María Ángeles que me digas tú esto cuando habéis tenido un concejal que es Luis Bermejo que ha soltado espumarajos por la boca de vosotras espumarajos con una vida política en común de dos años y medio pues mira de hacernos nos sentimos fuertes nos sentimos fuertes y yo creo que el problema menor es que si lo ha filtrado un compañero o no lo ha filtrado o menos compañero pero vosotros que tenéis una vida política vamos que todavía desde luego o sea que sois ni siquiera dos años y medio de vida ya habéis tenido sí pero una persona que abandonó el grupo si hablamos de lealtad nosotros limpiamos lo que tenemos vosotros lo protegéis esa es la diferencia no 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 evidentemente te puedo asegurar que el Partido Popular le va a abrir está trabajando en un expediente en un expediente que le llevará a tener que salir del grupo te estoy diciendo a quien filtró que es que me han dicho que nosotros tenemos a quien filtró efectivamente a quien filtró por supuesto y que eso pueda demostrar entre tanta militancia que tenemos una debilidad en el Partido no perdona vosotros que sois tres componentes ni siquiera habéis entendido entre vosotros tres y habéis tenido una crisis como ya te digo que ha soltado relámpagos por la boca hablando y poniendo encima de la mesa muchísimas demuestras lo que pasa es que no gusta hablar es que no gusta hablar no si tiene muchísimo que ver si tiene muchísimo que ver y habría que remontarse a muchas de las de las declaraciones que ha hecho Luis Bermejo que también son de analizar ¿eh? pero Luis Bermejo se fue por su incompatibilidad que tenía y por lo que había ocultado el partido yo no sé porque se ha ido roquiendo el tipo sí que lo sé todos lo sabemos pero vosotros sabréis mejor es que no debemos desviar cuando no nos interesa aquí nos desviamos cuando no nos interesa nos desviamos yo eso me queda claro me queda claro no hay situaciones muy comparables para nada y decir que Miguel Ángel Cámara está imputado pero no está acusado y que también ha sido asuelto de muchos casos aquí decimos muchas palabras tan libremente no está imputado no está acusado y como sabéis está suelto de muchísimas de las causas entonces hasta que no tengamos una sentencia en firme mejor que no hablemos de cosas que no sabemos lo bueno que tiene el mundo de hoy es que además de estar en esta conversación pues podemos estar en otras estoy leyendo en tuit y quiero aclarar que yo no he alabado el buen trabajo del señor Roque Ortiz yo lo que he dicho es que le tengo todo el respeto que me parece una persona de gran simpatía y que en cierto momento me ha parecido eficaz en su momento yo fíjate no sé si en algún momento has dicho que has trabajado bien no lo voy a retirar no lo voy a retirar no lo voy a retirar pero vale 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 por supuesto evidente pero si hemos ido nosotros a la fiscalía a denunciarlo fíjate tú que simpatía no debe tener el señor Ortiz a nosotros que nosotros hicimos el caminito y nos fuimos allí a llevar el audio es decir no me quiero es que no me quiero yo desviar de la atención es decir porque para mí no es un problema del señor Ortiz el señor Ortiz es vehemente es bueno hay otras palabras ahí pero no la quiero utilizar que es muy clara que es muy clara sí ha dicho el alcalde volcánico hay otra palabra más clara todavía bueno y dice lo que dice y nadie le corrige que eso a mí me pareció gravísimo que nadie le corrigiera es más hablaron después otros y parecía que estaban continuando un mismo guión por lo tanto no es un problema de una persona concreta y por eso digo que la opinión que pueda tener de él creo que es irrelevante en este caso lo que quiero decir es que es una práctica de trabajo que nos parece gravísima y que no queremos desviarnos ahora pensando si Luis se fue o dejó de irse si Trigueros está o dejó de estar y si no sé quién bueno lo hemos aclarado no quiero no lo hemos aclarado que tenemos total predisposición a realizar esa comisión en investigación lo antes posible lo hemos dejado muy claro disculpa Rebeca comprendo cuando uno está muy nervioso está buscando la manera de desviar la atención todo lo que puede evitar pero es que nada es nervioso Enrique bueno pues me alegro que no estés nerviosa yo no estoy nada nervioso yo lo que quisiera es que esa comisión se ponga a funcionar cuanto antes que esa comisión tenga acceso a toda la información sin restricciones por supuesto yo quisiera un trabajo limpio y yo quisiera que se sacaran conclusiones y si en esa comisión hay alguna conclusión que va en la línea de que hay el más mínimo indicio sospecha pequeñita por pequeña que sea de que alguien ha hecho las cosas mal lo vamos a llevar a juzgado que a mí me parece que es donde debe continuarse esa investigación quiero escuchar al señor Tornel y antes de que hables si me permites Nacho solo un segundo por favor Enrique ¿estás preparado ya para contestarme a la pregunta? ¿ahora cómo vamos a aprobar los presupuestos si no tenemos ni presupuestos encima de la mesa? cuando llegue el momento estará el PSOE dispuesto a aprobar los presupuestos esta aceptación de la realidad en público es tan brutal que va a ser muy difícil tomarse en serio cualquier papel va a ser muy difícil nosotros de todos modos la gente del Partido Socialista nos leeremos los documentos nos estudiaremos los presupuestos no lo descartáis lo debatir no pero lo veo bastante complicado descartáis oye por cierto al hilo de esto tengo una maldad pero no adelanto nada porque no es una decisión que tenga que tomar yo y que además no tenemos nada sobre lo que hablar en este momento sí no 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 nada más que cuando lleguen efectivamente los presupuestos igual yo me estoy adelantando mucho pero bueno la maldad es una vez que habéis cambiado al secretario general habrá que entender que este no intervendrá como lo hizo el anterior el año pasado si es que el anterior no intervino bueno 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 no me digas si es que el anterior no intervino pero estás diciendo en serio que había sido de viaje yo como estaba allí ya lo sé yo como estaba allí si que lo si que sé pero es que no intervino no hombre yo creo que la decisión de apoyar los presupuestos no la tomó el secretario general anterior lo tomaron los secretarios generales del municipio de Murcia yo no digo nada entonces bueno fue una decisión que se tomó hubo varias reuniones hubo varias votaciones las primeras votaciones fueron contrarias aquello siguió evolucionando hubo modificaciones en la propuesta de presupuestos y hubo una decisión en la que yo estaba allí aquel día y yo tampoco voté porque yo no era secretario general ni lo soy y yo vi como los compañeros secretarios generales del municipio de Murcia decían que había que que dar el voto a favor pues yo por parte del alcalde la verdad es que me parece después de las modificaciones después de las modificaciones que hubo a los presupuestos y el incremento que nosotros consideramos sustancial de la partida de los presupuestos de las juntas municipales de las pedanías 14 millones de pesos un incremento que lo vamos a pagar en 12 años con 2 años de carencia dicho que dais sigo queriendo escuchar a Nacho Torner pero solamente por no matizarte nada pero si que es verdad que yo entiendo y entendí en aquel momento que no me gustó que el alcalde hiciera lo que fuese falta lo que hiciese falta yo lo diré para sacar adelante los presupuestos de la ciudad lo que no me pareció quizá tan formal no sé si a los socialistas se lo pareció fue que el secretario general fuera a reunirse con el alcalde en el aspecto formal me refiero fue una reunión pedida si es que está bien que lo saques el tema yo lo veo bien pero vamos a si lo preguntas tiene que haber respuesta ¿no? probablemente fue una reunión pedida por el propio alcalde Ballesta acabo de decirlo y si el alcalde te llama a ti José Augusto si me llama a mí el alcalde de Murcia me dice quiero hablar contigo de una cosa del ayuntamiento de Murcia me llamáis cualquiera de vosotros a mí me parece que es muy razonable a mí me parece que es muy razonable que uno pues diga pues oye dime cuando voy y voy siendo secretario general no lo sé es mi opinión yo te lo he preguntado y yo te agradezco que lo contestes con una petición del alcalde Ballesta porque estaba preocupado por los presupuestos había una modificación que quería dar a conocer se estudió y una vez conocida se trasladó a los secretarios generales del municipio de Murcia lo estudiaron y consideraron que no con muchas ganas y con mucha alegría porque como sabéis este tema llevó una tensión al partido socialista de meses pero al final pues se consideró que había que apoyarlo porque era bueno para las pedanías del municipio de Murcia porque nuestra opinión desde el principio de la legislatura es que las prácticas del partido popular se han cebado en las pedanías de Murcia se ha producido una gran discriminación hay un gran abandono y nosotros hemos apostado mucho tal vez nos hayamos equivocado no voy a decir yo que no pero nosotros hemos apostado mucho por mejorar esos presupuestos el que se comportó como un señor dicho queda todo lo que ha afirmado Enrique Ayuso el que se comportó como un señor es José Ignacio Olas Nacho Tornell por favor discúlpame yo en mayo de 2015 en un medio de comunicación dije que en esa alegría por el que el partido popular ya había perdido su mayoría absoluta no teníamos que olvidar que la derecha en el agente solo había perdido dos concejales nada más y eso no era motivo de excesiva alegría yo creo que el órgano que plantea Mario tiene el inconveniente de que no lo va a resolver no lo va a resolver porque porque no se va a decidir por apoyar esa moción de censura por los motivos que podemos discutir después o no yo creo que PP y Ciudadanos comparten y compiten por el mismo espacio y es normal que ahora mismo Ciudadanos en una posición de fuerza en una posición de privilegio por las torpezas del partido popular o por las torpezas o por las tradiciones internas etcétera pues ahora mismo Ciudadanos quiere ver cómo se desangra el partido popular el peligro es que también se desangre de paso el avivamiento de Murcia entonces yo le lanzo el reto a Mario y se lo lanzo fuera clara porque yo Mario tiene la cualidad de hablar claro cuando quiere hablar bien matizado este último punto luego cuando no quiere hablar pues se va también es ágil para eso pero yo creo que Mario tiene que dar cuando digo Mario quiere decir ciudadano tiene que dar un paso de responsabilidad y tiene que plantearse que nos queda un año para hacer un proyecto de gobierno municipal muy básico ¿de acuerdo? un proyecto de salvación municipal por decirlo así de forma pedante pero creo que es absolutamente necesario y la comisión de investigación la haremos con un gobierno nuevo Nacho amigo tú nunca hablas de forma pedante nunca nunca es nunca os agradezco a todos de verdad que hayáis venido como siempre y agradezco también en muchos casos la concreción en respuestas que son complicadas para todos incluso creo que este viaje salvo Nacho me parece que ha sido el que más se ha podido librar los demás habéis afrontado algunas de las cuestiones con cierta valentía y eso también es de agradecer queda dicho gracias a Rebeca Pérez María Ángel Moreno Micol Nacho Tornel Enrique Ayuso y Mario Gómez gracias a vosotros hasta la próxima que será Dios mediante en 15 días a ver si para entonces no tenemos ningún otro concejal dimitido y si tenemos por ejemplo al suplente de Roque Ortiz no no déjate no Nacho no 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 bueno bueno no no más concejales dimitidos no por el amor de Dios y digo que a ver si tenemos otras noticias mejores que las para contarles que estas que hemos abordado en la tertulia de hoy son las 7 y 2 minutos de la tarde en directo como siempre en ROM en Radio Online Murcia lo dejamos aquí volvemos en este espacio en las cosas como son el próximo jueves a las 6 de la tarde si Dios quiere mañana continúa la radio aquí un saludo y gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!